El cuento de la radio. Estimulando tu imaginación. Un marido ideal. De Oscar Wilde. Capítulo primero. La sala autogonal de la casa de Sir Roberto Chilter es el escenario de esta distinguida fiesta londinense. El aposento está brillantemente iluminado y lleno de notables invitados. Resalta entre todos la figura de Lady Chilter, una mujer de grave belleza griega, de unos cuarenta años de edad. Del techo de la inmensa sala, vende una gran araña con luces de cera, que iluminan un enorme tapiz francés del siglo XVIII, donde se representa el triunfo del amor de un dibujo de Boucher. A la derecha está la entrada al salón de música. Se oye apenas el rumor de un cuarteto de cuerdas. Lady Chilter conversa amenamente con Mabel, la hermana menor de su esposo, Sir Roberto Chilter. Mabel Chilter. Acaba de acercarse a mí, Lord Cavercham. ¿Puedes creer lo que me ha preguntado Mabel? ¿Y qué ha sido, querida cuñada? Buenas noches, Lady Chilter. ¿Ha estado aquí el inútil de mi hijo? No entiendo por qué su padre llama inútil a Lord Gorin. Su vida para nada es ociosa. Pasea a caballo a las diez de la mañana, va a la ópera tres veces por semana, cambia de ropa cuando menos cinco veces diarias, y cena fuera todas las noches de la temporada. ¿Cómo llama a eso una vida ociosa? Pero mira quién ha llegado a la fiesta. Mi apreciada señora Marby. Buenas noches, querida Gertrudis. Cuán amable ha sido usted al permitirme traer a mi amiga la señora Chevely. Dos mujeres tan encantadoras deben conocerse. Creo que la señora Chevely y yo ya nos hemos conocido en otra oportunidad. Ignoraba que había vuelto a casarse. Actualmente la gente se casa con toda la frecuencia posible, ¿verdad? Eso está muy de moda. Por favor, discúlpeme las dos. Voy a saludar a la duquesa de Mary Booth. Me enteré de que su marido ha enfermado. Ustedes sigan conversando. Pero, ¿nos hemos conocido verdaderamente en otra oportunidad, Lady Chilter? No logro recordar dónde. ¿He estado ausente de Inglaterra durante tanto tiempo? Hemos estado juntas en la escuela, señora Chevely. ¿De veras? He olvidado completamente mis tiempos de colegiala. Tengo la vaga impresión de que fueron unos años desastrosos. No me sorprende. ¿Sabe que estoy realmente ansiosa por conocer a su inteligente marido, Lady Chilter? Desde que entró a la cancillería, ¿se ha hablado tanto de él en Viena? No creo que haya algún tema en común entre usted y mi marido, señora Chevely. Con su permiso. El silencio se apodera de los invitados al entrar al salón Sir Roberto Chilter. Un hombre de algo más de 50 años, pero que representa mucho menos edad. Afeitado con pulcritud, de facciones delineadas, cabello y ojos oscuros. Un hombre admirado intensamente por unos pocos y profundamente respetado por muchos. Lo peculiar en su porte es una distinción perfecta, con un leve toque de altanería. Se lo advierte consciente de su éxito en la vida. Su expresión facial sugiere una separación casi absoluta de pasión e intelecto. Como si el pensamiento y la emoción estuviesen aislados, cada cual en su esfera. Por algún violento esfuerzo del poder de la voluntad. Con gran cordialidad e interés oculto, se acerca a la señora Markby. Buenas noches, Lady Markby. ¿Y quién es la encantadora dama que la acompaña esta noche? Es mi amiga, la señora Chevely. Oh, la señora Chevely. Es un placer conocerla. Nuestros agregados diplomáticos en Viena no hacen otra cosa más que hablarnos de usted en sus cartas. Ustedes sigan conversando. Nos veremos pronto. Es usted muy amable, Sir Roberto. Una presentación que comienza con una galantería tiene que concluir forzosamente en una gran amistad. Además, Lady Childer acaba de recordarme que hemos sido compañeras de colegio. Conservó el más nítido recuerdo de que Lady Childer obtenía siempre el premio a la buena conducta. ¿Y qué premios obtenía usted, señora Chevely? Mis premios llegaron en una etapa posterior de mi vida. Creo que ninguno de ellos fue por mi buena conducta. Soy tan desmemoriada. Estoy seguro de que fueron por algún motivo encantador. No sé si a las mujeres se las recompensa siempre por ser encantadoras. Creo que, habitualmente, eso les acarrea problemas. ¡Qué filosofía tan espantosa! La fuerza de las mujeres proviene del hecho de que la psicología no puede explicarnos. Los hombres pueden ser analizados. Las mujeres, solamente adoradas. ¿Cree usted que la ciencia no puede vérselas con el problema de las mujeres? La ciencia nunca puede vérselas con lo irracional. Por eso no tiene porvenir en este mundo. ¿Y las mujeres representan lo irracional? Las mujeres que visten bien, sí. Pero, dígame ahora, ¿qué le hace abandonar su brillante viena por nuestro sombrío Londres? ¿Podría saber si se trata de política o de placer? La política es mi único placer. Como usted comprenderá, hoy no es de buen tono coquetear antes de los 40 años. O mostrarse romántica hasta no llegar a los 45. De modo que a nosotras, las pobres mujeres que tenemos menos de 30 años, o que al menos así lo afirmamos, solo nos queda la política o la filantropía. Y la filantropía, a mi parecer, se ha convertido simplemente en el refugio de la gente que quiere fastidiar a su prójimo. No, prefiero la política. Creo que nos sienta mejor. La vida política es la más noble de las carreras. A veces. Y otras veces, un juego hábil sin Roberto. Y en ocasiones, una gran calamidad. Y para usted, ¿qué es? Una mezcla de todo. Pero usted no me ha dicho aún que le hace visitar a Londres. Yo quería conocerlo a usted. Usted sabe cómo es la curiosidad de la mujer, casi tan grande como la del hombre. Yo sentía inmensos deseos de conocerlo y de pedirle que hiciera algo por mí. Confío en que no se tratará de alguna pequeñez, señora Cheverly. Las pequeñeces son tan difíciles de hacer. No. No creo que se trate de una pequeñez. Cuánto me alegro. Dígame de qué se trata. Más tarde. Y ahora, ¿podría recorrer su hermosa casa? He oído decir que sus cuadros son seductores. El pobre varón de Arheim solía decirme que usted poseía algunos cuadros maravillosos. ¿Conocía usted bien al varón de Arheim? Íntimamente. ¿Y usted? En otros tiempos. Era un hombre maravilloso, ¿verdad? Sí. El varón conocía bien a los hombres y las ciudades, como los antiguos griegos. Por la puerta que da al jardín aparece el Lord Arturo Gorin. Un hombre de unos 35 años, pero que asegura ser más joven. Siempre inteligente, aunque no le gusta que lo noten así. Juega con la vida y vive en buenísimas relaciones con el mundo. Le agrada ser un incomprendido, de lo cual se sirve como su cómoda base estratégica. Buenas noches, mi querido Arturo. Señora Chevely, permíteme que le presente a Lord Gorin, el hombre más perezoso de Londres. Ya nos conocemos con Lord Gorin. No creí que usted me recordara a señora Chevely. Conservo admirablemente mi memoria. ¿Sigue usted siendo soltero? Así lo creo. ¿Qué romántico es eso? Oh, nada tengo de romántico. No soy lo bastante viejo para eso. Les dejo el romance a mis mayores. Lord Gorin es el soltero más cotizado de Londres, señora Chevely. Y ahora, con permiso, Lord Gorin, prometí enseñarle mis cuadros a la señora Chevely. Disfrútenlo. Lord Gorin. Miss Mabel, estaba conversando con su hermano y su invitada, la señora Chevely. Ha llegado usted muy tarde. ¿Me ha echado de menos? Terriblemente. Entonces, lamento no haber estado ausente durante algún tiempo más. Espero que me echen de menos. ¡Qué egoísmo! Soy muy egoísta. Usted solo me habla de sus defectos, Lord Gorin. Hasta ahora, apenas y he mencionado la mitad de ellos, Miss Mabel. ¿Son muy graves los demás? Es espantoso. Pienso en ellos de noche y me quedo dormido en forma instantánea. La verdad es que sus defectos me encantan. No me gustaría que perdiese uno solo de ellos. ¡Qué amabilidad de su parte! Usted siempre tan amable. Entre paréntesis, quiero formularle una pregunta a Miss Mabel. ¿Quién trajo aquí a la señora Chevely? La he visto entrar con la señora Marley. ¿Por qué me lo pregunta? ¿Qué clase de mujer es la señora Chevely? Oh, un genio durante el día y una belleza durante la noche. ¡La odio! Eso revela su admirable buen gusto. Siento un gran deseo de comer, Lord Gorin. ¿Me serviría usted un poco de cena? Con sumo placer, Miss Mabel. ¿Vamos? En un salón contiguo, Sir Roberto Schilder y la señora Chevely descansan un momento después de recorrer parte de la grandiosa casa. ¿Y usted en alguna de nuestras casas de campo antes de abandonar Inglaterra, señora Chevely? Oh, no. No puedo soportar esas invitaciones a pasar unos días tan usuales aquí en Inglaterra. Mi instancia en este país depende en realidad de usted, Sir Roberto. ¿Habla usted en serio? Muy en serio. En realidad quiero hablarle a usted de un gran proyecto político y financiero, relativo a esa compañía del canal argentino. ¿Qué tema tan aburrido para ser abordado por usted, señora Chevely? Me gustan los temas aburridos. Lo que no me gusta es la gente aburrida. Hay una gran diferencia. Además, a usted le interesan los planes de canales internacionales. Usted era secretario de Lord Radley cuando el gobierno compró las acciones del canal de Suez. ¿No es así? Sí, pero el canal del Suez era una empresa espléndida y de grandes proporciones. Nos entregó una ruta directa a la India. Tenía un valor imperial. Era necesario que lo contratáramos. En cambio, ese plan del canal argentino es una vulgar estafa de la bolsa. Una especulación, Sir Robert. Una especulación brillante y autaz. Créame, señora Chevely, que se trata de una estafa. Llamemos las cosas por su nombre. Eso la simplifica. He enviado una comisión especial para que investigue el asunto en forma privada. Y esa comisión me ha informado que las obras apenas sí están iniciadas. Y en cuanto al dinero ya suscrito, nadie parece saber qué ha sido de él. Supongo que usted no habrá invertido dinero en eso. Estoy seguro de que es demasiado inteligente para haberlo hecho. He invertido mucho dinero en esa empresa. ¿Quién ha podido aconsejarle que cometa semejante tontería? El varón de Arjeim. Ah, sí. Creo haber oído decir al tiempo de su muerte que había estado mezclado en ese asunto. Temo no poder darle consejo alguno, señora Chevely. Salvo el de que se interese por algo menos peligroso. El éxito del canal depende naturalmente de la actitud de Inglaterra. Y mañana por la noche voy a presentar el informe de la comisión a la Cámara de los Comunes. Usted no debe hacer eso. Por su propio interés y por el mío, usted no debe hacer eso. ¿Por mi propio interés? ¿Qué quiere usted decir, mi querida señora Chevely? Sir Robert. Le hablaré con toda franqueza. Quiero que usted retire el informe que se propone presentarle a la Cámara, fundado en que tiene motivos para creer que los miembros de la comisión han sido mal informados. Además, quiero que diga unas cuantas palabras en el sentido de que el gobierno va a reconsiderar el asunto y que usted tiene motivos para creer que el canal, si es terminado, adquirirá un gran valor internacional. ¿Quiere hacer eso por mí? Señora Chevely, es imposible que usted hable seriamente al hacerme semejante proposición. Hablo con toda seriedad. Y si hace lo que le pido, yo se lo pagaré de un modo espléndido. ¿Pagarme? ¿Sí? Temo no comprender en absoluto lo que me dice. Mi querido Sir Robert, usted es un hombre de mundo y supongo que tiene su precio. Todos lo tienen en la actualidad. La dificultad consiste en que la mayor parte de la gente es costosísima. Confío en que usted sea más razonable en sus condiciones. Permíteme que llame su coche, señora Chevely. Ha vivido usted tanto tiempo en el extranjero que parece incapaz de comprender que está hablando con un caballero inglés. Comprendo que hablo con un hombre que echó los cimientos de su fortuna vendiéndole un secreto de gabinete a un especulador de la bolsa. ¿Qué quiere usted decir? Quiero decir que conozco el verdadero origen de su fortuna y su carrera, Sir Roberto. Y que también está en mi poder su carta. ¿Qué carta? La carta que usted le escribió al varón de Arjean, siendo secretario de Lord Redley. Y en que le aconsejaba comprar acciones del canal de Suez. Una carta escrita tres días antes de que el gobierno anunciara su propia compra. Eso no es cierto. ¿Usted creyó que la carta había sido destruida? Pues no fue así. Esa carta está en mi poder. El asunto a que alude no es más que una especulación. La Cámara de los Comunes no había aprobado aún el proyecto de ley. Este podía haber sido rechazado. Eso fue una estafa, Sir Roberto. Llamemos las cosas por su nombre, como usted mismo dice. Y ahora voy a venderle esa carta. Y el precio que pido por ella es su apoyo público al canal argentino. Usted dice su fortuna con un canal. Debe ayudarnos a mí y a mis amigos a que hagamos fortuna con otro canal. Lo que usted me propone es infame. ¡Infame! ¡Oh no! Es el juego de la vida, tal como debemos jugarlo todos, tarde o temprano, Sir Roberto. No puedo hacer lo que me pide. ¿Querrá usted decir que no puede dejar de hacerlo? Sabe que está al borde del precipicio. Y en el caso de que se niegue... ¿Qué pasará? ...será su ruina. Imagínese cuando todos se enteren que siendo usted joven y secretario de un ministro grande e importante, vendió un secreto de gabinete por una importante suma de dinero. Todos sabrán que usted le debe su fortuna y su posición a una estafa. ¿Le llegó la hora de pagar, Sir Roberto? Antes de despedirnos esta noche, debe prometerme que hablará en la Cámara de los Comunes en favor del proyecto del canal argentino. Lo que me pide es imposible. Usted debe hacer lo posible, Sir Roberto. Usted sabe cómo son sus periódicos ingleses. Imagínese que, al salir de esta casa, yo vaya a la redacción de alguno de esos periódicos y les dé ese escándalo y las pruebas. Un momento. ¿Usted quiere que yo retire el informe y pronuncie un breve discurso afirmando que, a mi entender, hay posibilidades de ese proyecto? Esas son mis condiciones. No puedo. Le daré a usted la suma de dinero que fije. Ni a un usted lo bastante rico para comprar su pasado, Sir Roberto. Ningún hombre lo es. Si lo hago, ¿me devolvería esa carta? Se lo prometo. Me propongo jugar limpio con usted. Siempre se debe jugar limpio. Obviamente cuando se tienen en la mano los triunfos. Es necesario que me dé tiempo para meditar ese asunto. No lo noto dispuesto, Sir Roberto. Usted lo ha querido. Ahora mismo iré al periódico más próximo y les daré la... Espere, espere. No se vaya. Acepto. El informe será retirado. Gracias. Sabía que llegaríamos a un acuerdo amistoso. ¿Y ahora puede usted llamar a mi coche, Sir Roberto? Señora Chevely, ¿usted todavía en mi casa? Creí que ya se había marchado. Querida, llegas a un buen momento. Precisamente la señora Chevely se despedía. Acompáñala, por favor, mientras pido que traiga su coche. ¡Qué encantadora casa la suya, Lady Children! He pasado una velada deliciosa. ¿Me ha interesado tanto conocer a su marido? ¿Por qué quería usted conocer a mi marido, señora Chevely? Quería interesarlo en ese proyecto del canal argentino, del cual me atrevo a suponerlo usted habrá oído hablar. Y su marido ha resultado muy susceptible. Mañana hablará en la Cámara de los Comunes en favor de esa idea. Debe haber algún error. Es imposible que ese proyecto cuente con el apoyo de mi marido. Le aseguro que todo está arreglado. Pero desde luego, durante las próximas 24 horas, el asunto debe ser un riguroso secreto. ¿Un secreto? ¿Entre quiénes? Entre su marido y yo. Su coche ya está aquí, señora Chevely. Gracias. Buenas noches, Lady Children. Me acompaña el coche, sí, Robert. Ahora que ambos tenemos los mismos intereses en el fondo, confío en que seremos buenos amigos. Acabamos de escuchar el primer capítulo de Un Marido Ideal, de Oscar Wilde. Roberto Chilter, un reconocido, respetado y muy admirado hombre que ostenta a un alto e importante cargo político, recibe durante una fiesta organizada en su magnífica casa la visita de la señora Chevely, una mujer intrigante, que posee una carta que revela el origen de la riqueza y el poder actual de Roberto Chilter. Un origen no muy transparente. El chantaje se presenta haciendo tambalear la carrera política y el mismo hogar de Roberto Chilter. Los invitamos a escuchar el próximo capítulo de la serie Un Marido Ideal, donde descubriremos hasta dónde será capaz Roberto Chilter de ocultar ese pasado oscuro. En este capítulo actuaron Miriam Páez como Lady Chilter, Giovanni Almanza como Roberto Chilter, Lina Bedoya como la señora Chevely, Lorena Duarte como la señora Marvy, Andrea Serrano como Miss Mabel y Juan Manuel Silva como Lord Gorin. La serie Un Marido Ideal es una adaptación para radio de la obra de Oscar Wilde realizada por el colectivo La Bagatela, Voces, Cuentos e Imaginación, grabado en los estudios de la emisora LAN Radio en la localidad Antonio Nariño en Bogotá, Distrito Capital, Colombia. Dirección de grabación Augusto Mora, Adaptación, edición y musicalización de Juan Manuel Silva Zelli. En este capítulo escuchamos a partes de las siguientes obras. Cuarteto para Cuerdas número 4 Op. 18 de Ludwig van Beethoven. Cuarteto para Cuerdas número 6 de Felix Mendelssohn. Para comunicarse con nosotros, escríbanos al correo elcuentodelaradio.gmail.com Visite nuestro blog elcuentodelaradio.wordpress.com y escuche allí todos los audios de esta y otras series más. Los invitamos a que nos sigan en Twitter arroba cuentodelaradio y en Facebook elcuentodelaradio.com La literatura de Colombia y el mundo en un solo lugar El Cuento de la Radio Estimulando tu Imaginación y elcuentodelaradio.com Y elcuentelaradio.com Y elcuentelaradio.com Y elcuentelaradio.com Y elcuentelaradio.com Y elcuentelaradio.com Y elcuentelaradio.com